Azuchi con comida y antojitos, pero que tanto les gustaba Adornado con papel picado y mucha peladora 1 y 2 de noviembre, muchos sabores 1 y 2 de noviembre, muchos colores Llegó, llegó el día de muertos, llegó a mi ciudad Llegó el día de muertos, llegó a mi ciudad A todos los pueblos, ranchitos, poblados, estados para festejar